Bueno, pasó una semana agitada para los que trabajamos en medio de comunicación y también obviamente para toda la ciudadanía. Sí, totalmente. Y mucho interés en las redes sociales y mucha repercusión en Internet. Cristian, ¿te acordás hace unos años cuando éramos jóvenes nosotros? Cuando éramos jóvenes. Más jóvenes, más jóvenes. Más jóvenes, más jóvenes. Decíamos las elecciones de las redes sociales. Cada año que pasaba eran como las elecciones de las redes sociales. Bueno, eso como que ya quedó un poco en desuso. Pero lo que sí nos sorprende ahora es el minuto a minuto. Porque tenemos esa información. O sea, ¿qué es lo que se fue buscando minuto a minuto en esta elección que se dio el domingo para la presidencia? Y bueno, si bien ya veníamos sabiendo de que el candidato Javier Milei era la tendencia en búsquedas desde hace varios meses. Desde hace varios meses ya Javier Milei era la tendencia. No fue la excepción en este domingo donde fue el candidato más bubleado con un 59%. El 59% de las personas, de las búsquedas que se realizaron de las elecciones, digamos, fueron de Javier Milei. Después en segundo lugar Sergio Massa con un 18%. Después nos vamos a Patricia Bullrich que tuvo 13% del caudal de búsquedas, Schiaretti el 7% y Miriam Bregman el 4%. Lo particular de Schiaretti es que durante los debates él había sido el candidato más votado. Sí, más buscado. Más buscado, más buscado. Y el tema de los memes también había ayudado bastante con esto. También si nos empezamos a preguntar acerca de las preguntas de cada candidato. O sea, ¿qué es lo que se buscó en Google de cada candidato como preguntas? Por ejemplo, sobre Sergio Massa, ¿qué propone Massa? O sea, esto es lo que... Durante el día de la elección. Durante el día de la elección. Mirá que no te veo tarde. Dejando para último momento, dice Lati. Dice, ¿qué propone Massa? A ver si lo voto o no voto. ¿Qué propone? Después, ¿cuándo asumió Massa? ¿Qué pasa si gana Massa? Esas fueron las preguntas. ¿Cuántos años tiene Massa? ¿De qué partido es? Engorda Massa. Engorda la Massa. ¿Qué come Massa? ¿Quién ganó? Bueno, ahí ya más. ¿Quién ganó? ¿Milley o Massa? Massa de izquierda como pregunta. ¿De qué signo es Massa? Massa es peronista. Esas preguntas insólitas. Y después si nos vamos a lo que es Javier Milley. Bueno, ¿quién es Milley? ¿Cuándo cumple Milley? ¿Cuántos años? Era el día del cumpleaños, el día de la elección, el 22. Así es. ¿Cuántos años cumple? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué propuesta? ¿Qué propone Milley? ¿Cómo es la boleta de Milley? ¿De qué signo es? ¿Milley tiene hijos? ¿Cómo se llama Milley? ¿Qué pasa si gana Milley? Y eso, digamos, como lo que se fue dando durante el día de la elección. Pero sucedió otra cosa. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue que hay balotalla. Entonces, esa misma noche, se activaron cientos de búsquedas respecto al balotage. ¿Qué es balotage? ¿Cuándo es el balotage? ¿Cómo funciona el balotage? ¿Por qué hay balotage? ¿Qué pasa si hay balotage? ¿Cómo se escribe balotage? Me hace graciosa porque digo, si lo estás escribiendo en plan. Claro. ¿Qué tiene que pasar para que haya balotage? ¿Cuándo no hay balotage? ¿Cómo se define el balotage? ¿Cuándo fue el último balotage en Argentina? Y después, porque lo estuvimos indagando a eso, bueno, era el feriado. ¿Qué pasa con el feriado si hay balotage? Bueno, esas fueron las tendencias de búsqueda. Y esto para aquellos que sean curiosos respecto a las búsquedas que hacemos los argentinos. En verdad, todo el mundo en Google hay una página que se llama trends.google.com, trends de tendencia, trends.google.com, que es una página oficial de Google que nos da toda esta información acerca de las búsquedas que se van realizando en todo el mundo. No solamente búsquedas diarias, sino búsquedas en tiempo real. ¿De Pato Buldes nadie preguntó nada? Ahora que la veo ahí. Sí, dijo un 17%. No, sí, también. Yo marqué las cuales fueron las más gustadas de los dos principales, digamos, los que van a balotar. Después, bueno, en esta página que les decía de trends, de Google Trends, nos permite a los medios de comunicación, estas preguntas que ustedes estaban escuchando de lo que yo iba mencionando, son generalmente preguntas que ustedes leen en noticias que los medios de comunicación escriben en sus sitios web. Bueno, nosotros nos basamos en estas búsquedas que nos da Google para poder realizar contenido, porque de otra forma no podríamos generar contenido respecto a esto. O sea, uno ingresa a Google Trends, va viendo las tendencias de búsquedas y en base a eso uno va generando las noticias en este tipo de temas, ¿no es cierto? Y en este tiempo, en esta época, ¿no? En el que por ahí el medio de comunicación va detrás de lo que entiende que a la gente le interesa por esas tendencias de búsqueda, ¿no? Y son toda una referencia. En otro momento había que intuir lo que le importaba a la gente. También para que quede claro, también se generan otro tipo de... Claro, no solamente eso. Es un momento de funcionarse. Sí, sí. No solamente eso. Pero es una gran fuente de información para los medios de comunicación en esta plataforma para poder desarrollar contenido, como bien decías, Cris, que le esté interesando a la audiencia ahora, en este momento, y que vos sabés que puede tener caudal de ingresos al sitio web. ¿Cómo se escribe Balotage? ¿Con G? Hay dos formas. Ah, hay dos formas. Hay dos formas. Con L y E, o sea, la dos L con L y con G, y la normal, la hispan... ¿Cómo se dice? La hispanizada. La hispana, que es Balotage, que es una L y J. Y J, porque te iba a decir eso. En los diarios españoles se escribe con J, con una L y J. Me llamó la atención ayer cuando hablaban del Balotage argentino, y así, digamos, con L y J. Con lo cual, bueno, pero en nuestro país se escribe con L y J. Sí, o de las dos formas. Sí, se puede escribir de las dos formas. Sí, tampoco es Balotage, es francés, creo. ¿Y por qué se escribe de las dos formas? Yo no soy muy de la etimología, de las palabras. Mientras tanto, Balotage con raíces históricas en Francia, sí, voy a ir por la palabra. Y sí, se escribe con L y J. Y J. Nada, ese es el origen de la palabra.